Cinco meses de pandemia en nuestro país han tenido gravísimas consecuencias en lo económico, en lo social. Hay muchas familias que lo han pasado realmente mal y quienes han estado más cerca de ellos, han conocido esa realidad, son los municipios, los alcaldes, donde las personas han llegado a solicitar la ayuda más inmediata, más urgente. Es por eso que la Asociación de Municipalidades ha hecho un estudio, un levantamiento nacional de información comunal y queremos saber cuál es el resultado que han obtenido. Y es por eso que está con nosotros el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Fernando Paredes. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. ¿Cómo está, Magdalena? Muchas gracias. Alcalde, ¿qué resultados obtuvieron ustedes? El objetivo, entiendo, era conocer cuáles eran los problemas que estaban afectando más directamente a cada uno de los municipios a lo largo del país. Tuvieron además una amplia participación con un 78% de las municipalidades que respondieron. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, la verdad que lo que me gustaría es señalar que, en conjunto con la Fundación Huella Local, se hizo un levantamiento en aproximadamente el 80% de las municipalidades. Y claramente siento que es una información muy valiosa la que se ha obtenido. También entender que de los 345 municipios, casi 271 respondieron a este levantamiento de información. Y bueno, voy a evidenciar en este levantamiento, principalmente que desde el punto de vista de la reactivación económica, nos dimos cuenta que más de 1.300 proyectos e iniciativas en los municipios hoy día tienen en su poder para poder también colocar estos proyectos a disposición de los gobiernos regionales para formar parte de esta reactivación económica y, por cierto, también en esta agenda pro empleo. Y yo diría que en esto, claramente, esta es una información bastante valiosa y rigurosa, si se quiere. Pero lo importante es entender que también los municipios en Chile hoy día tienen carteras de proyectos. Básicamente, yo diría que quizás los proyectos de alcantarillado, de agua potable, de servicios básicos, son proyectos que en alguna medida están dentro de las riguridades de los municipios, que es lo que refleja por lo demás un poco este levantamiento de información. Sí, me llamó mucho la atención que hay municipios donde aparece como una de las grandes necesidades justamente el agua potable. Todavía en el año 2020 no tenemos un servicio de agua potable disponible para todos los chilenos. ¿De qué manera estas necesidades que hay puntuales y distintas en los municipios, dependiendo de donde estén ubicados, pueden ser una oportunidad para generar trabajo también? Porque entiendo que fue el desempleo el problema que arrojó en mayor medida este informe. ¿Se puede hacer un trabajo que cumpla con los dos objetivos? ¿Con dar la infraestructura que aún necesitan algunos municipios y a la vez estar generando empleo? Bueno, precisamente eso es lo que hemos tratado también de plantearle al gobierno en este plan de reactivación económica, donde lo que sí notamos un poco la ausencia de un fortalecimiento de los gobiernos regionales por parte de este plan, este plan más bien dado principalmente a través de proyectos de ejecución de los ministerios. Pero creo que aquí esta información da cuenta que a través de los gobiernos regionales se pueden aprobar, por ejemplo, muchos proyectos que están postulando al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que esto perfectamente podría contribuir a un programa de proempleo, pero también puede contribuir a la reactivación económica. Y en eso yo creo que proyectos como mejoras de espacios públicos, de parques, proyectos de vereas, que son de ejecución inmediata, también es un dato que nos entregó este levantamiento de información bastante importante. Muchos proyectos de espacios públicos, muchos proyectos de vereas, muchos proyectos también de sanitización cuentan los municipios dentro de su levantamiento. Ahora, este Fondo Nacional de Desarrollo es suficiente la plata, el dinero que cuenta con el que tiene disponible para invertir en estos proyectos. ¿Da como para suplir todas estas necesidades que ustedes pudieron pesquisar o están pidiendo al gobierno algún aumento puntual por razón de la pandemia? Bueno, dentro también de este levantamiento de información, lo que claramente hoy día también nos presenta una dificultad de financiamiento que tienen los municipios. Hoy día, producto de todas estas medidas que ha implementado el gobierno, también no es menos cierto que muchas han perjudicado los ingresos propios de los municipios. Y se presenta entonces un problema de financiamiento para poder, por cierto, apoyar siempre el aspecto social. Y en ese sentido, yo creo que este levantamiento de información también nos da cuenta del problema de financiamiento que hoy día tiene, yo diría, en general, la gran parte de las municipios. Hay que entender que cuando los municipios tienen un problema de financiamiento, al final del proceso igual se termina afectando a la gente más vulnerable desde el punto de vista de los apoyos sociales. Y eso lo hemos hecho entender también al propio gobierno que aquí tiene que existir también un apoyo más significativo a las arcas municipales de Bogotá para que sigamos respondiendo a las acciones sociales que estamos haciendo todos los días desde que partió esta pandemia, pero por otro lado también creo que el hecho de presentar proyectos o que nos permitan presentar proyectos o financiarlos, también puede ser algo que es fundamental en el momento de poder generar los empleos. Alcalde, usted ha dado cuenta de un problema que afecta a muchos municipios y es por un lado que han disminuido los ingresos que tienen, pero además aumentan las demandas por parte de vecinos que están más necesitados, están pidiendo más ayuda, más subsidios. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación financiera de las municipalidades hoy en el país? ¿Tiene usted alguna cifra, algún catastro de cuáles son los municipios que estarían en déficit? Yo creo que estamos llegando a un punto donde la situación financiera, yo diría, en general prácticamente se está tornando un poco crítica. Hay que entender que nosotros, dentro de las estimaciones que hemos hecho como Asociación Chinera de Municipalidades, hoy día podemos decir que a lo menos la afectación de los ingresos propios de los municipios va a significar una disminución de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Y en ese sentido, creo yo que lo importante es entender que el gobierno, por un lado, también ha generado buenos apoyos, pero hay que también precisar que eso, al mes de septiembre o a fines de agosto, esto claramente es insuficiente. Si queremos terminar el año de manera positiva, digamos, ayudando a nuestra gente, hoy día hay muchos municipios que están con muchas dificultades. Y eso es una preocupación porque finalmente, insisto, cuando los municipios no están bien con sus presupuestos, esto indudablemente también se va a ver reflejado en una afectación de quizás pocas posibilidades de poder inyectar mayores recursos para el tema de las ayudas sociales. Y en el fondo es principalmente para poder beneficiar a la gente más vulnerable de nuestro país. Por supuesto. Alcalde, quiero preguntarle de Puerto Natales antes de terminar la entrevista, pero para cerrar el otro tema y muy breve. ¿Esta urgencia, esta necesidad se la han hecho saber al gobierno? ¿Y qué respuesta han obtenido respecto a tener que mejorar los ingresos y recibir a lo mejor una inyección extra este año? Bueno, efectivamente, nosotros le hemos hecho presente la gravedad en las finanzas en general de todos los municipios. Y este lunes 24 de agosto ya hemos sido convocados a una mesa de trabajo con el subsecretario de Desarrollo Regional, con gente del Ministerio de Hacienda, de modo tal que documentadamente también entreguemos la información para que también el gobierno y el Ministerio de Hacienda y la subsecretaría de Desarrollo se den cuenta también de la real gravedad del problema que hoy día están teniendo la mayoría de los municipios en el país. Alcalde, vamos a estar muy atentos entonces al resultado de esta mesa de trabajo que comienza ya junto con el gobierno. Antes de despedirnos, quería preguntarle por Puerto Natales. Ustedes, alcalde de Natales, está ahí. Ustedes son de las pocas ciudades que no han tenido cuarentena hasta ahora. Sí, bueno, afortunadamente quizás la condición geográfica de la ciudad de Puerto Natales nos ha permitido tener un control interno bastante importante, lo que en principio pareció ser medidas muy drásticas que tomamos a nivel local, como por ejemplo cerrar el aeropuerto, cerrar el terminal de buses, que se cierre el Parque Nacional Torre del Paine, suspender el tránsito marítimo de pasajeros desde Puerto Montt a Puerto Natales. Todas estas medidas yo creo que al final de un proceso nos han ayudado para que hoy día Natales, ya habiendo transcurrido más de cinco meses, tengamos una positividad muy baja. Hoy Natales tiene solamente tres casos positivos. Y eso habla también de un comportamiento de la comunidad y de un trabajo de muchas instituciones aquí en la ciudad. Así que esperemos que estos números nos sigan acompañando y la población también siga atendiendo el llamado recurrente que hacemos siempre para que los vecinos y vecinas también nos cooperen y nos colaboren en el autocuidado que requiere estar transitando por una pandemia de este tipo. Por supuesto. Alcalde, muchas gracias a través suyo. Un saludo muy grande a todos los habitantes de Puerto Natales y qué bueno, qué bueno que al menos a ustedes esta pandemia no los ha golpeado tan fuerte en la salud. Entendemos que en lo económico ha sido duro para todos. Alcalde Fernando Paredes, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias a ti, Magdalena. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Sigan atentos a nuestra sintonía. Gracias.